Música Vamos chegar Música 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 O marcado vale pelo que acordo de madrugada Escuto uma bomba em nada Acordo no banhada Música O marcado vale pelo que acordo de madrugada O marcado vale pelo que acordo de madrugada con poca gracia y sin sal. Cuando rompiste en la tauba, la quieta salera se fue haciendo claros días, yo pico ya rey un del sal y estremarile, con una saracura bajando en mi encoderada. Me escucho el trito de los ojos, mirando el piquete, me dice un coto de gorduro, la boca de la muerte me apareció y sonrisa, y se cayó de casa, prechita con el cazorrado. ¡Vos con casa! ¡Ahí no va a venir con piedra manga!